¡Caballero con el Ruy! Vamos pa' la landa hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Vamos pa' la landa hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero El candidato que te va a apoyar la neta es él El que cumple las promesas solamente es él Es honesto que trabaja para el pueblo es él El que nunca se detiene va pa'lante es él Vamos pa'lante hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Vamos pa'lante hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Es tu candidato, honesto y sincero Que nunca te falla pues es caballero Que sigue derecho, que sigue el sendero Porque para él el pueblo está primero Es trabajador, queda trabajo Él va pa' arriba, nunca pa' abajo Y en este pueblo, con ese cual con sincero Todos apoyamos Joaquín Caballero Vamos pa'lante hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Vamos pa'lante hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Vamos pa'lanta, hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Con el PRI Llegó Joaquín Caballero con el PRI Vamos pa'lanta, hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Vamos pa'lanta, hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero El candidato que te va a apoyar la neta es él El que cumple las promesas solamente es él Es honesto que trabaja para el pueblo es él El que nunca se detiene va pa'lanta es él Vamos pa'lanta, hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Vamos pa'lanta, hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Es tu candidato, honesto y sincero Que nunca te falla pues es caballero Que sigue derecho, que sigue el sendero Porque para él el pueblo está primero Es trabajador, queda trabajo Él va pa'arriba, nunca pa'abajo Y en este pueblo, por ese cual con sincero Todos apoyamos Joaquín Caballero Vamos pa'lanta, hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Vamos pa'lanta, hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Vamos pa'lanta, hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Es tu candidato, él es Joaquín Caballero Con el PRI Llegó Joaquín Caballero Con el PRI Vamos pa'landa hay que votar por caballero Si quieres progreso hay que votar por caballero Es un hombre honesto que trabaja para el pueblo Si quieres progreso hay que votar por caballero 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 Si quieres progreso hay que votar por caballero